Ahora sí vamos a hablar de Axel, porque nos volvemos mano a mano con él y nos cuenta cómo recibe el cariño de su gente. Tenemos algo nuevo para presentar, algo muy esperado también. Sí, muy esperado por mí también, no solamente por la gente, por mí muchísimo. Yo tengo muchas ganas de que la gente descubra Tus Ojos Mis Ojos, que es el disco nuevo. Y venimos ya hace casi un año, desde la preproducción, la composición de las canciones, todo, trabajando este disco. Y a veces busco la manera de abstraerme y escucharlo como si fuera público, porque es difícil salir de que yo soy el compositor y el productor de las canciones. Y la verdad que estoy feliz con el resultado final, muy ilusionado con que la gente lo escuche. Pero realmente es muy diferente el audio, las canciones, el abanico de canciones que hay en el disco. El disco es muy bailable, es muy arriba, que eso por ahí es lo que más la gente le llama la atención, ¿no? Que Axel, que estoy más bien vinculado a la balada, llegadora, que te emociona, que también está en el disco, por supuesto, porque es una de mis facetas más fuertes por ahí. Tiene tantas canciones que son dinámicas, arriba, tempo, ¿no? Desde el primer sencillo que sacamos, Afinidad, que la gente se sorprendió por esa razón. Pero todo el disco es muy variado y también lleva un poco a un mensaje general de como a reconectar con uno mismo, ¿viste? A poder mirarse los ojos, por eso se llama Tus ojos, mis ojos. Hay una canción que es la que abre el disco, que es Mis ojos, que ya de por sí a los 30 segundos ya te sorprende. Y era muy difícil también superar lo que habías hecho con tu disco anterior. Siempre pasa eso. Fue muy, muy, muy groso. ¿Sentís que, por supuesto, esto lo va a superar? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, absolutamente. Aparte, a nivel audio, el disco ya, sin detenerte las canciones, ya por el audio supera todo lo hecho por mí anteriormente. Felicitamos, por supuesto, a Axel por tanto éxito que ha obtenido con este trabajo y toda su carrera. Y también, por supuesto, por ser uno de los más solidarios, ya que siempre está presente. Total.